Bienvenidos al programa puerta del fin de semana. Bienvenidos a Vivo el Jueves. Con ustedes, sus presentadores. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Next Televisión. Una vez más haciendo Vivo el Jueves. Cada puertita del fin de semana nos reencontramos acá para compartir un montón de cosas lindas. Esta semana tenemos para debatir algunos temas de entrada en el programa que tienen que ver con la actualidad, pero por supuesto después. Algunas cuestiones que tienen que ver con el humor, algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad y sobre todo descubrir la vida del invitado o invitada que tenemos siempre en Vivo el Jueves. Pero previo, como es tradicional, saludamos. Claudio Vera, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Dani, bueno, ché. ¿Estás tranqui? Sí, sí. ¿Estás pachucho? En tono relax. No, no, nada que ver. Los hombres de gris hoy. Eso es lo que hablábamos en la parada. Sí, sí, sí. Tiramos un mensajito, va a ser un gris un poquito más de acuerdo. No, que si nos queremos poner de acuerdo seguro que nos venimos igual. Vamos engomados, dijo Minguito. Pero el comienzo nos poníamos de acuerdo. Este programa ya rompió toda la estructura, ¿no? Sí, sí. Una sola estructura. Escapa todo. ¿Está bien, Claudio? Sí, todo bien. Pero tranquilo. En las puertas de un fin de semana extra largo, así que muy bonito. Qué gran fin de semana, ¿no? Largo, largo. Chino, ¿cómo estamos? ¿Bien? Andamos, todo bien. Todo perfecto. Disfrutando de... Bueno, hoy tuvimos un día medianamente primaveral, podríamos decir, ¿no? Bastante agradable aquí en la sierra. Sí, sí, pero viste la amplitud térmica. Llega a las noches, ¿no? Sí, sí. A las noches se pone fresquito. Bueno, Pablito, ¿cómo andamos, Pablo? ¿Todo bien? Pablito de Remera hoy, canchero. Es que vienen subiendo a la tabla, ¿no? Me enteré ahí. Hay un relato, eso habría que pasarlo... Hay que pasar ese relato... Hay que traer el relato que es de la cadena 3, ¿no? Es de la cadena 3. Bueno, vikingo, ¿todo bien, querido amigo? Bueno, así estamos comenzando. El vikingo andaba con camperas. El primer bloque. No, él se le va al frío. No, no. Este demora un poco más. Hay otra temperatura, ya. No, no, sí, es en la pecera. Ahí es Noruega. Chicos, nos reciben con cosas ricas, como siempre. Así iniciamos nuestro programa con la gente de... Villa Bombón, claro. Sí, ahí en Avenida España 288. Los amigos de Villa Bombón con estas cosas tan ricas. Oh, my student. Sí, que nos traen cada jueves aquí al programa. Y por supuesto que la podés encontrar ahí. Ah, faltó. Pablo está pasando factura que el café está frío. No, no digan eso. No, es que... No. Capaz que lo tomamos tarde, ¿eh? A mí que el delivery tardó en llegar, me parece. Sí, el delivery se desvío por ahí, me parece. Onguito, onguito no sé qué. Che, no, que no se puede decir eso. No, que le dijeran onguito, ahí está. No digas palabra, no digas palabra. Che, bueno, hoy... Ahí está, me veo que rico. Qué rico que se vea así ese primer plano. Ahora en Ultra HD que tenemos para disfrutar con todos ustedes. Mirá cómo se ve eso, ¿eh? Bien, ya. Che, me guardan una de esas herraduras de chocolate que el chino se las come todas después. Bueno. Bueno, invitada tenemos hoy. Vamos a entrar, dando un dato certero, tenemos invitada. Sí. Y a ver qué se animan a decir de la invitada de hoy. Vamos a hablar de todo, ¿no? Del cuerpo y del alma, podríamos decir, ¿no? Del cuerpo y el alma, muy bien, Chino. Vamos por ese lado. Yo agregaría eso, yo agregaría que vamos a hablar de un antes y un después. ¿Sí? De un antes y un después. Vamos a hablar, claro, viene de la región de los mejores vinos argentinos. Ajá. Disputa. Ahí va a tener poesía, polémica. Ahí dispusión. Sí, bueno, vamos a charlar el tema. Sí, sí, sí. Vamos a decir que viene de Cuyo. ¿Va a venir el chico del jardín o se va a armar alto quilombo? Por lo menos, digamos que de Cuyo, porque si no, van a saltar los salteños, van a decir que nosotros somos los mejores. Tiene inversión en San Juan, el chico. Bueno, ¿qué más podemos decir? También de decir que tiene una extensa trayectoria, aparte que se dedica también, que aplica su profesión en diferentes partes del país, ¿no? Bien, y hablar de una gran decisión. Sí. De las cosas que han pasado con la pandemia. Y definitivamente de gente que ha decidido tomar un cambio. Cambio de ropa. Está muy bueno eso. Está muy bueno. Seguramente a muchos le ha pasado y les puede ser ejemplo a muchos. Bueno, vamos a empezar a repasar los temas de la semana. Dale. Harto Bardo en el PJ de la Ciudad de La Falda. Bueno, ¿cómo está el tema, no? Una de las listas, la ganadora, ya no sé cómo decir, porque después Miguel... Claro, después Miguel dice que la lista de él es la que llevó la mayor cantidad de votos y en eso algo de razón hay también. Bueno, convocaron a un hotel de la Ciudad de La Falda para la asamblea. Tóquenle en la corneta al Pablo porque está... Ha venido tremendo. Bien, le quedó lejos, por eso... Ha venido la verdad. Bueno, y se armó el lío. ¿Y sí? Se armó el lío. Pero para mí todavía no pasó la tormenta. Y quiero creer que no pasó la tormenta. No, no, no. A mí recién empieza la tormenta. Tenemos autoridades hoy, que es lo importante, ¿no? Que había una sefaria. Claro, el PJ de La Falda tendría autoridades. Tiene autoridades. Pero, tres puntos. Claro. Hay por ahí dos caminos distintos que irían en busca de alguna acción legal o ya se empieza a hablar de una impugnación que podría venir en camino. Guarda con eso. Y hay que ver, porque según lo explicado por el propio Lucas Vélez, ellos se mantuvieron dentro de lo que dice el famoso artículo 20 de la Carta Orgánica del PJ de la provincia de Córdoba, en este caso, que permite que se haya sesionado con un tercio de los consejeros. Ayer había... Sin tener el quórum. Sin tener el quórum. Sin haber dado el quórum. En el primer llamado, ¿no? Aclaremos que, digamos, lo que se establece para obtener el quórum es la mitad más uno, ¿no? Digamos, es lo que inicialmente se necesita. Pero hay una segunda instancia que sería esta. Claro, es lo que estamos viendo en pantalla. Eso era lo que... Bueno, sacando ahí a los... Bueno, claro. Porque se llegaron funcionarios provinciales. Ese es el tema. A mí me pregunto si habrá un mecanismo legal, una cláusula legal, algo que abre el camino a poder impugnarla, pero viéndola a Débora, viendo a un representante legal del partido, a uno le cuesta pensar que esto se puede volver para atrás. Claro. O sea, tendría que ser alguien que concretamente... Me parece que hay una cuestión de esta, viste, cuando los jueces dicen, no, interpretó la ley de otra manera, aún la lee de una forma, me parece que podría haber algo de eso. Es muy fino, por ahí, la cuestión legal que se puede llegar a apelar para que se impugne esta elección, esta designación de autoridades, ¿no? Y también tener en cuenta que se habla de un escenario realmente complicado, pero el peronismo se habla de traiciones de un lado y del otro también. Quiebres, quiebres enormes. Mi pregunta para ustedes es, esto se arregla, se designan, supongamos que designan estas autoridades que están, quedan firmes en el peronismo de la falda. Ahora, ¿ustedes se imaginan esa mesa? Maldonado, Bélis, Vivi, Mendoza, porque en realidad es un poco el apoderado del otro sector, es el Vivi, ¿no? O Tato, pero ¿se imaginan esa mesa? Sumemos a Tato también en esa mesa. Muy difícil. Hoy, como está planteada la cosa, muy difícil de que vaya el camino hacia la unidad del justicialismo aquí en la falda. Da la sensación de que van a ir por caminos separados en concordancia con lo que sucede a nivel provincial, porque en definitiva también pasa por ese lado, ¿no? Un sector bien definido sigue siguiendo al gobierno nacional y otro bien marcado detrás del esquiretismo. Me parece que eso mismo se puede reflejar en la falda. En las últimas horas, encuestas le daban muy bien, hay que tomar con pinza el tema de las encuestas, ¿no? Pero algunas encuestas le dan muy, muy bien a Luis Juez como gobernador, encuestas nacionales. ¿Un poco es la puerta a que eso se replique en muchas localidades? Porque un peronismo así no va a ser más que ir débil, muy, muy debilitado. Sí. Y un triunfo cómodo para alianza o radicalismo o quien sea. Las personas en sí no ayudan en nada, en este caso que integran los partidos, porque por ahí uno piensa, tanto cuesta dialogar, abrirse un poco al diálogo, a consensuar, dejando de lado por ahí algunos egoísmos que toca ver a diario y más estas cuestiones. Pero aún así, vos me has escuchado decir algo, que creo que la mayoría de acá, que el organismo tiene esa extraña habilidad de a la hora de las elecciones, vamos todos juntos. Lo hemos visto en un montón de casos nacionales. Y hoy tenemos gente trabajando juntos a nivel nacional y a nivel provincia, que en un momento dado, bueno, sin ir más lejos, el presidente de la nación, no quiero entrar en polémica de política con esto, pero recordar, el presidente de la nación en video que se ve siempre es cuando la culpa del asesinato de Nisman a la misma hoy vicepresidenta. Entonces, y hoy trabajan juntos, está bien, no está la mejor relación del mundo, pero entonces, bueno, lo hemos visto un montón de veces a la hora de tener que triunfar. Sí. Ahora el tema es cómo se vuelve con el paradigma o lo que se plantea hoy como realidad en Córdoba, ¿no? Donde la diferencia es muy marcada, donde pareciera que es muy difícil que haya unidad. Puede ser que se dé, o sea, todavía el camino es largo, ¿no? Falta mucho y seguramente muchas mesas y muchos cafés de por medio, pero me parece complicado, al menos, en este momento, de que haya unidad. Y eso le abre el camino, como lo decís vos, bien, a la alianza. El tema no está terminado, está comenzando. Cómo está el esqueletismo, ¿no? O sea, va con todo. A full, a full. Salió a generar su espacio. Yo creo que Javi Geminger, Cachardú, así, ¿no? Diciendo... Veníamos del quilombo ese, claro, uno decía la interna radical. Para quien sea. Sí. Y ahora saltamos del otro lado. ¿Cómo está el escenario político? Se allana muchísimo camino, ¿no? Sí, sí. Chicos, pasamos al otro tema. Hablamos lamentablemente, lamentablemente, una vez más, de violencia en el fútbol, en este caso en el femenino. Y una violencia extrema, nuevamente, de chino. Sí. Llegaba el domingo la noticia de lo que sucedía en el partido de la primera femenina entre el Deportivo Yoxina y el Esportivo Rivadavia de Villa Carlos Paz. Una expulsión y una reacción desmedida de parte de una de las jugadoras del Esportivo Rivadavia que, bueno, le aplica un golpe de puño directamente en la cara del árbitro del partido, Erika Núñez, que forma parte de la ADAC, de la cooperativa de árbitros. Ese era el árbitro, ¿no? Claro, ahí está, Erika. Bueno, le propinó este golpe. Chino, jovencita. Muy joven, por cierto. Con muy buenos antecedentes en cuanto a la conducción. Digamos, vamos a aclarar esto. Nada justifica la violencia. Lo decimos por ahí, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, árbitros son malos. Encima es buen árbitro, claro. O sea que no se entiende qué es lo que pasó. Según los que estaban allí presentes en la cancha, la expulsión era correcta. Cuando ella baja la mirada para anotar en la tarjeta la expulsada, bueno, ahí es donde recibe el golpe. No lo esperaba. Bueno, le produjo una actitud de tabique. O sea, medio como de traición también el golpe. Exactamente, exactamente. Y dentro del marco del femenino. O sea que lo hablábamos también fuera de cámara. No es una cuestión de género, no es una cuestión de edades. Lo hemos visto en inferiores, lo hemos visto en primera masculina. Lo vemos ahora en primera femenina. Bueno, evidentemente el tema de la violencia no cesa. Lo vemos entre los padres, chinos también, entre los mismos, entre algunos integrantes de los clubes. También está en todos lados. Esto, la verdad que es preocupante. ¿Algunas autoridades también? Sí, se habla de que algunas autoridades que también estarían tristemente involucradas en algunas cuestiones que tienen que ver con amenazas. Con cargos que deberían ser justamente, digamos, los que marquen el destino de erradicar la violencia del fútbol. Pero bueno, en fin. Bueno, al marquen. Qué difícil que se ve, ¿no? Qué difícil que se ve y se reclama. Me parece que es urgente una medida que por lo menos busque un rumbo, ¿no? A poder volver a disfrutar el fútbol. Ustedes que han estado siempre más ligados al deporte. La pregunta para los dos. Y Pablo también que está con la liga y demás. ¿Hay que parar el fútbol o no? ¿Es el gran debate hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero lo hablamos también fuera del aire. Siempre y cuando haya un proyecto, digamos, de fondo, ¿no? Donde se trabaje en ese tiempo en el cual no ruede la pelota. En ver qué acciones se toman. Porque si en definitiva paramos para volver dentro de unos días y que todo sea igual, no va a tener sentido. Habrá que ver qué es lo que pasa en la liga cordobesa. Que me parece que es un caso testigo respecto a lo que pasa hoy en Punilla. Que ha tomado la decisión de sorprender el fútbol, claro. Y a partir de eso, bueno, a ver cómo vuelve. Si finalmente se logró algún tipo de cambio o no. Decidido o se lo escuchó Mendoza a no parar. Sí, Mendoza no quiere parar. O mejor dicho, la comisión de, digamos, la autoridad de la liga departamental. ¿Ya ha sido votado o ha sido consensuado? Sí, la idea es que no suceda. Bueno, de hecho, a ver, en el medio está este parate del fin de semana porque no hay fútbol porque es el Día del Padre. Pero sí se van a jugar inferiores. Y no aplacar un poco la cosa. Pero claro, Mendoza quiere que se olviden después de lo que pasó. Me parece que esa es la estrategia. Dejar pasar el tiempo. Como ya pasó, ¿no? Porque esto no es algo nuevo. Me parece que es una sucesión de hechos bochornosos, como decía... De pocas semanas, una por semana, tenemos uno tremendo. Y así, lastimado, con cirugía y demás. Ojo que no es de la liga de ponillas solo, no es solo de la liga de color. Pasa en todo lado, ¿eh? Lo mismo pasó en la liga de Ischilín este fin de semana con un árbitro. También hubo un problema. En Buenos Aires le fracturaron la mandíbula a otro árbitro también. Sí, también, es cierto. No, tremendo. Por eso, es una cuestión social mucho más amplia que una cuestión geográfica que pasa en un determinado lugar de la Argentina. Bueno, chicos, vamos a ver cómo está la invitada. Si está lista. Dale. Vamos a ver ese estado de ánimo. Cómo venimos. Mirá, no. No, no se dormeó. Ah, excelente, excelente. Se viene en programa con nuestra invitada en un ratito aquí, por supuesto, en Vivo el Juego. ¿Nos vamos a compartir la pausa? Dale. Bueno, venimos y a la vuelta ya estamos con ella. Gracias. No te vayas. Ya seguimos con más Vivo el Jueves. En Vivo el Jueves también te acompaña Black Pixel. Black Pixel impresiones, diseño gráfico, cartelería, impresión de planos, impresiones fotográficas, trabaja con quienes saben, con capacidad y trayectoria, años de experiencia. Black Pixel impresiones, 9 de julio, esquina argentina, La Falda. www.blackpixelimpresiones.com.ar Somos Mahoma, una regalería donde vas a encontrar desde artículos de decoración hasta artículos personales. Tenemos las tazas más originales y los mates que nunca viste. Mochilas, carteras, billeteras, almohadones, cuadritos de todo tipo, lapiceras y agendas súper originales. También productos para el cuidado personal. Mahoma, te esperamos. Rivadavia, 25, La Falda. Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Este plan que surgió hace poco más de dos años atrás, por una decisión del equipo de gobierno junto al contador Rubén Ovelar, avanzamos en la expropiación de un loteo para luego poder sortearlo y adjudicarlo de manera transparente a las familias de nuestra localidad. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son políticas para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la cumbre. ¡Gracias! 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 que están notando dos notas, escúchame. Sí, el número dos. Son malos. Tienen que estirar la tanda. En realidad, entramos con la diversión. Con la diversión de Alcarim Disco de la mano de este boliche, que es el mejor boliche de la Fal. Sí, no lo dudes. Sí, está apurando el turco para que vamos. Dice que tiene una mesa preparada lista para nosotros. Llena de botellas. Del ferné barato. El económico, pero bueno. Alcarim Disco que se viene con un evento importante el próximo 24 de junio. Ahí estamos viendo en pantalla. Tiene que ver con esta fiesta retro a beneficio que se va a estar realizando allí en Alcarim, que está frente a la terminal del Fal. Bien, esto es el beneficio del viaje que va a hacer la asociación a los pueblos de Aguita. Con el equipo médico, así que están juntando fondos para eso. Y este domingo tiene otra. Hay otra que es del grupo de Alcarim. Otra retro. ¿Sí? ¿La tenías que la verdad? No, no, pero todavía la estoy anotando. ¿Te vi que quedaste esperando el córner? No, hay dos, hay dos. Hay una hora. Toma la torre de un turco. El 24 que el otro es a beneficio. ¿No? Viene así, viene enganchado. Y mirá cómo lo puedo anergar. Bueno, vamos con nuestra invitada. Vamos. Le recibimos a la doctora Silvina Alaya. Al piso de vivo el jueves. Silvina, ¿cómo estás? Aplausos, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo está, doctora? ¿Todo bien? Todo bien. Te invitamos a la banqueta. A la banqueta. Medio confesionario. Bueno, para charlar un poco, ¿por dónde empezar? Contar que no sos de Córdoba, no sos de... ¿De dónde venís, Silvina? No soy por ahora. Bueno, pero te estamos adoptando a los cordobeses. Bueno, hago un resumen de mi vida. Nací en Santa Fe. A los dos años me fui a ir a Mendoza. Hice toda mi infancia, mi adolescencia y mi vida universitaria. Me recibí de médica en la ONCUYO. Después hice tres años de pediatría en el Hospital Noti. Y como yo quería ser neonatóloga y no había en esa época, en aquel entonces, emigré a Buenos Aires, al Hospital Italiano. Hice dos años de neonatología. Y ahí me desempeñé esa especialidad hasta el año pasado, post-pandemia. Bien. ¿Qué te trae, antes que pregunten los chicos, qué te trae a Córdoba? Bueno, a Córdoba me trae una cuestión energética. Hace diez años que vengo. Ya desde chiquita, cuando vivía en Santa Fe, tenía asma. Y mis abuelos vivían en Córdoba. Cruzábamos y yo dejaba de necesitar oxígeno. Yo ya respiraba acá. Se ve que eso en mi memoria celular quedó. La cuestión es que hace diez años que vengo a Córdoba como turista, a la Valle de Punilla. Más que nada a Capilla del Monte, Charbonnier. ¿Estás residiendo ahí ahora? Estoy residiendo ahí y yo sentía que llegaba acá y respiraba. ¿Me entendés? Oh, qué increíble. Es vida, eso es vida. Seguro. Así fue mi decisión. Chicos, sí. ¿Qué te trajo? Ah, claro, claro, claro. De Santa Fe. El vikingo también, ¿no? Vikingo por una cuestión de vías aéreas. Claro, yo tenía asma. Te trajo a las sierras. Claro. Y, bueno, él era pelolacio. Lo único que le afectó. Yo también. Compartimos el mismo pelo. Se le hicieron las hondas. Bueno, chicos, descubrimos a la doctora Silvina en esta primera faceta, porque después seguramente nos va a contar todo lo que está haciendo en Capilla del Monte y demás. Chicos. Bueno, te toca llegar a una comunidad muy variopinta, que también ha cambiado mucho, porque por ahí hace un tiempo, digamos, la esencia del habitante de Capilla del Monte era muy distinta a la que se vive hoy. Seguramente vas a ver, bueno, mucha gente que también, al igual que vos, ha elegido ese lugar para vivir. Son todos porteños y santafesinos arrepentidos los que habitan en Capilla. Arrepentidos de no estar donde quieren estar. Así que yo los felicito. Cada vez que conozco más gente me doy cuenta de que no hay tonada en Capilla. Es todo porteño o santafesino. Y bueno, ¿será que es un lugar que se elige por la energía? Más que nada yo lo elegí por eso. Por lo que siento, por cómo me siento, por cómo vibro. Diferente. Después de Mendoza estuve 25 años en Buenos Aires. Y bueno, uno sabe cómo es Buenos Aires, ¿no? Es un lugar donde uno... Qué cambio, qué extremos. Claro, donde uno profesionalmente y económicamente crece, realmente todo está en Buenos Aires. Está bien, pero ¿cuántos sacrificás de tu vida también muchas veces por estar en esos ámbitos? Pero también llega un momento de la vida y más después de todo lo que nos pasó al planeta, donde uno se tiene que replantear, hay una manera diferente de hacer las cosas, puedo elegir de nuevo y si no me trae paz no es por ahí. Entonces, ¿tiene que ver también con esto de que te desarrollas profesionalmente, no solamente acá en Córdoba, sino mantienes todavía en Buenos Aires tu trabajo? Claro, gracias a Dios yo trabajo con mis manos. Donde mis manos van, yo tengo trabajo. Y por suerte la medicina la puedo ejercer en este país y en varios países limítrofes, ¿no? Que tienen convenio. Córdoba, Buenos Aires y... Y Mendoza. En Mendoza también. En Mendoza, sí. En Mendoza trabajé muchos años y ahora he vuelto por cuestiones familiares, ¿viste? Tengo que ir una vez al mes y de paso trabajo también. La medicina siempre pensada desde el punto de vista de la óptica de lo físico, como una mejora física, pero en tu caso, bueno, abriendo un poco el espectro, ¿no? Me parece que también ese cambio de lugar ha abierto tu mente para empezar a pensar en otro tipo de sanación, ¿no? Mira, yo estudié medicina alopática y es una medicina muy antigua porque nosotros estudiamos desde la enfermedad hacia la salud. Nosotros aprendemos medicina con un cadáver desde el primer año, o sea, cuando tendría que ser al revés. Esto está cambiando estos paradigmas, gracias a Dios. Hoy en día se tiende de ir de la salud, conservar la salud para no llegar a la enfermedad. Y si llegara la enfermedad, tratarla de las maneras más naturales porque el cuerpo físico tiene un sistema inmunológico perfecto y se puede curar de cualquier enfermedad. Y la mente a veces, muchas veces, produce enfermedades o el estrés o la situación que tarde o temprano el cuerpo las manifiesta. Entonces, gracias a Dios a nivel mundial eso está cambiando. Estamos todos los médicos pensando maneras de enfocarnos en que el paciente preserve, conserve su salud, refuerce sus defensas con métodos naturales para no llegar a la enfermedad y a la farmacología. Esta es una movida que viene produciéndose a nivel mundial, antes de esta pandemia y ahora con más razón. Entonces, uno tiene que empezar a plantearse. O sea, yo estudié, imagínate que me recibía a los 24 años. Entonces, todo lo veía desde un cuerpo físico. No lo relacionaba con la psiquis, con el alma, con la mente. Y fui descubriendo a lo largo de tantos años de que hay otros orígenes de las enfermedades. Que hay enfermedades, que hay bacterias, que hay virus, que hay vacunas. Es real. Es real porque lo hemos visto y hay enfermedades que se han agaricado. Seguro, tampoco pasarse al otro lado. No, no. La ciencia es la ciencia. Pero también hay que darle lugar a la ciencia a entender también que uno puede evitar muchas enfermedades o tratarlas mucho más diferente, encarándolas ya desde la prevención. Entendiendo que el ser humano es un ser humano no partito, que no solamente es un cuerpo, sino que es un alma, es una mente, es un cuerpo físico y además es también una parte psicológica muy fuerte. Entonces, si estamos sometidos al estrés, al miedo, ya de por sí vivimos estresados. Y si encima se nos agrega un factor como el miedo, efectivamente el cuerpo físico va a terminar manifestando todo lo que está en la mente y en las otras partes. Supongo que hay un sector de la medicina que debe estar medio reacia todavía, ¿no? Esto de aplicar, de ver... Sí, sí, o sea, ahí se están gestando por suerte, se está, por ejemplo, tengo un ejemplo. En Estados Unidos, que es uno de los, digamos, territorios más difíciles para aceptar tratamiento, la FDA, que es el ente regulador de alimentos, drogas y demás, los hospitales. Yo tuve la suerte de rotar por el Jackson Memorial de Miami, de vivenciar la medicina de allá. Ahora, en todos sus hospitales hay un departamento de reyquistas. Primer mundo, primer país del mundo, muy reacio a todo y han aceptado que hay terapias alternativas que al paciente lo ayuden a su curación. Sin sacar la farmacología, sin sacar los estudios, la internación, todo lo que hace el médico. Pero están abriéndose. Yo creo que esto es a nivel planetario. Y está bueno sin olvidarse de que tarde o temprano el médico hay que ir, hay que hacerse los chequeos, los controles. Y estos años que tuvimos de paralización, mucha gente no detectó enfermedades. Porque los chequeos son fundamentales. Porque te ayudan a mantener el estado de salud, a prevenir, a agarrar a tiempo la enfermedad. Yo soy médica, estoy a favor de la medicina. Pero también entiendo que tiene que haber una nueva mirada, una nueva manera de hacer las cosas. Con lo que ya tenemos aprendido. Sumar conocimientos. Y de alguna manera entender que muchas veces esos cambios físicos necesitan también una preparación desde lo interior, desde lo espiritual. Tal cual, tal cual. Y eso lo fui descubriendo sobre todo con la estética. Cuando me decidí a hacer medicina estética. Ahí me di cuenta de que lo de adentro se manifiesta afuera y lo de afuera se manifiesta adentro. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es abajo. Es un todo. Exacto. Y parece que Capilla del Monte es un lugar indicado. Claro, porque Capilla es muy místico, más allá de que también tiene muchísimas actividades recreativas para el deporte. La municipalidad está muy bien organizada, hay muchas actividades gratis. Estás muy bien ahí, por lo que veo. Estoy muy bien. Y eso que hace poquito tiempo que estás, ¿o no? Estoy desde el 27 de diciembre y ahora se me sigue el contrato y voy a renovar un año más porque quiero seguir explorando y sé que llevar un tiempo hasta que yo me acomode médicamente, me va a llevar un tiempo hacerme conocida y demás. Así que... ¿Y te va bien? Me va muy bien. Me va muy bien. También llegué teniendo trabajo, que quiero agradecer a la guarida Spa Hotel que me abrió sus puertas, a sus dueños, a sus asistentes, porque yo llegué y tuve trabajo. Me dieron el spa del hotel, lo comparto con otras profesionales y entonces pude mantenerme en el día a día con el trabajo de ahí, así que nunca dejé de trabajar, digamos. Bien. Bueno, pregunta de que quedé pendiente antes de ir a la pausa con bloopers. No, resulta muy interesante después ahondar un poquito más en... La medicina estética. Claro, y algunos ejemplos de cómo son los tratamientos, en cuanto a lo estético, ¿no? Bueno, nos vamos a compartir a... ¿Hay bloopers? Hay bloopers, sí. ¿Cómo vienen hoy? Sí, sí. ¿Hay que verlo? Sí, hay que verlo porque mirá, nos ha traído algunos problemas. No, no, para que viendas. A algunos les gusta más que a otros. Nos vamos a la pausa con bloopers en vivo el jueves. No te vayas, ya seguimos con más Vivo el Jueves. Vivo el Jueves. Una vez que se venza el carnet, la persona tiene solamente derecho a hacer la evaluación dentro de tres años. Ya que nos vas a sacar dos lucas, ¿nos podés cantar algo al final? Podría ser, ¿no? All I need is a reason divine, lost in the music, your heart will be mine. All I need is to look in your eye, viva la música, say you'll be mine. ¿Estamos diciendo en serio? No, no canto, hoy no. Hoy estoy en función de dramatólogo. Sí, pero sin nota. ¿No, nota? Ah, no querés, ¿se llaman el abogado? Cortito, cortito. ¿Por qué se elige Córdoba para la mini temporada de Semana Santa? Porque es un lindo lugar. Y porque no votan a los kirchneristas. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡Oh, de qué me estaba riendo! ¡Oh, sí, del obrero inválido! ¡Ja, ja, ja, ja! Seguimos con más Vivo el Jueves. ¡Viva el Jueves! ¡Viva el Jueves! ¡Viva el Jueves! Porque cuando decidís invertir en Vos, buscás un lugar fuerte en su arquitectura, seguro y mágico en su entorno. Estamos en web y redes sociales. Teléfono 351-205-2004. Liron del 2, Condominium. Departá-lo del Jueves. Mucha, mucha fuerza. Esto es música en escena, en la falda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las palmeritas también desde que pasó por el programa, se compra todas las palmeritas precisamente ahí en la panadería. ¡Mira qué lindo! Ahí el solcito, esa mesita, cafecito. ¿Hay dos por uno ahí, Claudio? No creo, ¿no? No sé, pero le podríamos sugerir, ¿no? Que apliquen dos por uno, así nosotros... Lo va a tener nosotros todos los días. A otro le podríamos sugerir que bajen un poco de... Sí, sí. Bueno, no vamos a dar nombre próximamente. Bueno, ¿seguimos con las preguntas? A la doctora Alaya. Bueno, quedó pendiente lo que... Sí, me preguntaron acerca de algunos tratamientos puntuales de la medicina estética, ¿no? Que estás realizando acá en Capilla, por ejemplo. Perfecto. Yo te cuento. Como voy de provincia a provincia, no puedo hacer toda la gama de tratamientos que hacía solo en Buenos Aires. Que hacía faciales corporales, depilación, etc. Entonces, armé un equipo de poderosas compañeras que me hacen toda esa parte. Porque yo voy una semana al mes a Buenos Aires. Ahora voy del 11 al 16 de julio. Y entonces me dedico más que nada a lo invasivo, a lo inyectable, a lo que yo pueda hacer en un día y ir controlando. Pero si yo tengo que hacer un tratamiento, por ejemplo, para manchas, que se hace todas las semanas, se me hace imposible. Entonces yo hago un peeling fuerte y las chicas siguen después del tratamiento. Y por ejemplo, de lo que estamos viendo, ¿hay un peeling? ¿Eso es un peeling? Ese soy yo, que me hice un peeling de manchas, para que vean cómo va cambiando. Por supuesto que voy probando los tratamientos, obviamente, porque si yo no creo en el tratamiento, no lo vendo. Claramente. Entonces, bueno, van a haber distintos procedimientos, van a haber todo lo que es invasivo. Yo trabajo mucho con ácido hialurónico de primera calidad, con los cuales se pueden hacer hoy en día muchas cosas en la cara, en la piel. Ahí estoy haciendo un relleno de labios. Siempre con el protocolo, porque yo lo sigo cuidando y manteniendo. Sí, sí, por ahora uno se cuida. Esto es un relleno de labios con diálogo. Ahí lo suelo verlo, nomás. No se impresionen, no se impresionen. No, 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 déjame tener labios finos. A mí me encanta pinchar y la verdad que me manejo con mucha anestesia, con mucho frío local para darle a este antes y el después. Bueno, escuchame, y hoy más que nunca, hombres barra mujeres, porque hace tiempo era una cuestión como que eso. Los hombres la verdad que se cuidan mucho, la mayoría de mis pacientes buscan la depilación definitiva por los gimnasios o los deportes. Entonces, la otra mitad busca tener pelo en la cabeza y no en el cuerpo. Entonces, les hacemos tratamientos capilares para la caída. Ah, sí, también eso. Sí. Que hoy es un gran tema, un gran problema para muchas personas. También se hacen mucho plasma ricos, plaquetas, que es un tratamiento muy bioestimulador, autólogo, muy bueno. Y están entrando de la manito de la esposa, a veces la ven a la esposa muy bien y dicen, quiero estar como ella. Son más, digamos, tienen un nivel de, un umbral de dolor más bajo, con lo cual no puedo hacerle cosas muy dolorosas. La estética duele, para ser bella hay que ver las estrellas, como digo yo. Pero bueno, y también son muy poco constantes los hombres en los tratamientos domiciliarios. Hay muchos que se cuidan con crema, pero la mayoría no está habituada. Entonces, yo ya conozco ese paño, entonces trato de, en una crema o en un tratamiento, darles cosas. Hay otros que son recumplidores. Y también me están consultando mucho por la parte corporal, la disposición localizada, rollitos, el grasita que se va acumulando, porque hacemos melaláser también. En Buenos Aires hacemos muchos tratamientos reductores. Mientras hablo, voy pensando, digo, a mí me saldría una fortuna. Porque todo lo que va nombrando, claro, viste, va nombrando todo, sí, sí, eso. Eso me vendría bien, eso también. Yo te pregunto, Sil, ¿es diferente lo que busca la gente en la ciudad, en las grandes urbes, que lo que encontrás acá como necesidad en esta parte de la economía? Es muy diferente los costos, primero y principal. Pero el objetivo más o menos va por el mismo lado. Mirá, hay mucha desinformación. Hoy con las redes sociales la gente viene y te dice, quiero hacerme, por decirte, nombrar un nombre comercial, este producto. No saben para qué sirve, no saben si es adecuado a ellos. Compró el comercial pero no sabe para qué le sirve. Hoy en día en las redes que son excelentes y que sirven muchísimo para difundir nuestro trabajo, por otro lado también se usan muchos filtros, se ven materiales que por ahí la gente no entiende la diferencia entre una toxina botulínica, un relleno de acido de olor y no lo entiende. No entiende, o sea, no hay información, hay desinformación. Y ven el nombre comercial y te dicen, quiero hacerme esto o precio. Y yo siempre les digo, es importante la consulta médica. Yo si te veo, a veces estoy lejos, les hago videollamada para más o menos ver la piel. Ella me dice, me quiero levantar la nariz y arreglarme el pómulo. Bueno, déjame que te vea. Ahora, yo, si te puedo ver en mi consultorio, una consulta de una hora, mejor porque sé todos los antecedentes y voy a saber armarte un protocolo. Y si no, por lo menos te hago una videollamada y cuando llego a Buenos Aires ya tenemos, o a Mendoza, ya tenemos decidido el tratamiento y hacemos un protocolo. ¿Y alguna vez te viene algo que se sienta y que te dice, mirá, quiero ser como Brad Pitt y vos ves que? Sí, me vienen muchas... Tendría que reemplazar. Me vienen muchos, muchos... Empecé a imaginar la cantidad de modelos, el tamaño de la jeringa... Me vienen muchos con las fotos de la modelo, la actriz de moda. No, no, ¿en serio? Sí, sí, mucha gente y yo les explico que la idea mía, por lo menos, de la estética, es buscar tu mejor versión. Una armonía clara. Vos, en tu mejor versión, vos 10 años menos, porque tampoco podemos transformar una cara de 75 en una de 30, porque primero, no es natural, no llevaría muchísima plata, muchísimo dinero, quizás hasta intervenciones quirúrgicas. Entonces yo digo, bueno, vamos a mejorar esto que te molesta, lo vamos a hacer paulatinamente para que no sea un golpe muy fuerte para vos misma, porque también verse de golpe tan cambiado, a veces al paciente le asusta y ni hablar a los familiares que se lo quieren comer crudo. Entonces yo sé de la idea de hacer muy buen plan, consensuarlo con el paciente, explicarle muy bien qué es para cada cosa, porque vienen con esa información de un producto final que se llama X y te dicen, quiero esto, y a lo mejor eso no les va a hacer nada. Sí, o a veces los productos ni siquiera existen porque hay tanta truchada también. Hay de todo. En todos los procedimientos vos aplicás esto de este tratamiento integral que tiene que ver con lo interior o por ahí. Mirá. Alguien que ven que te dice, che, quiero que me hagas los labios y listo. Yo te voy a contar una cosa, la consulta de primera vez que todo el mundo cuando te escribe en las redes y yo publico mucho, me pregunta precio, 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 info, info, info. Así es la respuesta, ni buenas tardes doctora, bueno. Bueno, lamentablemente porque vivimos en Argentina, te dicen, che, labios. No, pero no es solamente acá, yo veo, sigo muchos médicos del exterior y es igual, o peor, porque tienen a veces críticas de lapidantes, yo por suerte no tengo ese rato. Y te pueden decir, me hago uno nomás, se me me dio el labio. Pero yo les recalco, la consulta es fundamental, la consulta yo tengo que ver y tengo que hacer una historia clínica y preguntar absolutamente todos los antecedentes, qué está tomando, qué medicamento, si se contradice con lo que le voy a pagar. Bueno, pero ahí está tu gran ventaja de ser médica y especializada, ¿no? Exacto. O sea que conoces a fondo. Por ejemplo, te voy a decir algo, un detalle, que en el último congreso VAS de Buenos Aires, que es uno de los congresos más importantes que hacemos en la Argentina, que este año fue presencial, se dedicó todo un módulo a COVID y vacunas. Porque nosotros estamos notando que los tratamientos que antes hacíamos, desde durante 20 años, hoy a veces con estas dos entidades que han ocurrido y que han alterado el sistema inmune, lógicamente nosotros ponemos un producto que viene de afuera del cuerpo y el cuerpo se va a defender. Entonces hemos visto... Hay reacciones a veces. Entonces, siempre hay que hacer un interrogatorio. ¿Cuánto te pusiste la última vacuna? ¿Si tuviste COVID? ¿Cuántas dosis tenés? Entonces... Todo lo que tiene que ver con el COVID se sigue descubriendo, ¿no? Eso es muy fundamental, porque nos estamos encontrando resultados inesperados. Todos los médicos del planeta, que hacemos estética, lo estamos teniendo en cuenta, hacemos firmar un consentimiento a la persona, porque estas cosas pueden pasar. Sabemos solucionarlo. O sea, si hay un edema, si hay algo... Ahí está por lo menos todo lo que hago acá en la zona. ¿De eso qué se ha hecho, Pablo? De todo. Pablo tiene 84, en realidad. 84, 84. Sería su mejor propaganda, Pablo. Y lo hemos mejorado bastante. Mirá, mirá, ponchala, ponchala. Está en revés, me parece. Ahí está, ahí está. Pablo tiene muchos años y parece de 40, pero... Se ha hecho todo. Lo de la lista. Bueno, chicos, ¿te ha tocado, digamos, tener como paciente a alguna persona que haya cambiado de sexo, que busque adecuar justamente su físico a eso? Sí, me ha tocado, me ha tocado. Sí. Debe haber cada vez más de eso, ¿no? ¿Eh? Debe haber cada vez más de eso. Sí, pero son los mejores clientes, te puedo asegurar, porque tienen muy claro lo que quieren y tienen mucha seguridad. O sea, acá qué pasa, cuando yo te decía que lo estoy viendo desde el punto holístico a la medicina estética. La medicina estética parece una frivolidad, parece un tema de ricos, como dicen, es muy feo lo que voy a decir, pero se usa mucho en los congresos y todo, dicen, no hay gente fea, hay gente pobre. Sí, de verdad, he escuchado esa frase. Pero lamentablemente, hoy en día podés hacerte muchísimas cosas y si vos ves los adolescentes, las cantantes nuevas, chiquitas de 22, 23 años, todas tienen hecho de todo, yo me doy cuenta qué se hacen. Entonces, tienen acceden a eso y la chiquita que no puede, ¿qué hace? ¿Entendés? Entonces, también hay que buscar un equilibrio. Y otra cosa es lo que te voy a decir, como dijimos que éramos un todo, si la persona está estresada, perdió familiares, está en un duelo, está en una perimenopausia, está con el nido vacío, todo lo que nos pasa a las mujeres, bueno, y a los hombres también, y no tiene el interior en orden, en armonía, vos le podés hacer el mejor tratamiento de tu vida, yo puedo hacer la mejor nariz que hice en mi vida, el mejor labio que hice en mi vida, la persona no lo ve y es muy frustrante para el médico, porque por eso yo dije, acá hay que empezar a mezclarlo a esto con coaching, con memoria celular, con psicología, o sea, vos aplicás mucho, yo no soy psicóloga, estudié psicología en la facultad, pero aplicás mucho. Pero debés hablar un montón con los pacientes. Buenísimo, yo hablo más con los pacientes que con cualquier persona, porque esa hora y media que le dedico a la consulta, capto muchas cosas, pero a veces el paciente se guarda muchas cosas, pero después, cuando yo la voy tratando, por eso voy haciendo un protocolo y voy armando de menos a más, ahí empieza a soltarse. La camilla mía es como el diván, ¿viste? Si hiciste alguna vez terapia o psicoterapia, hablabas enfrente del terapeuta de una forma y cuando te ponían el diván y el terapeuta desaparecía, hablabas el doble. Y entonces yo las escucho, las escucho, las escucho y digo, ah, con razón, ah, por eso no está conforme, le pasó esto. Y ahí yo empiezo a empatizarme con la persona y a darme cuenta de que tengo que hacer mi tratamiento, pero también abarcar el otro lado. Y muchas veces sugerir algunas otras cuestiones. Exactamente, yo soy una derivadora por naturaleza, tengo más gente, una agenda. No estás en el primer plano, vos no estás con el jopo, no tenés el jopo, vos qué te harías. Ustedes todos tienen pelo, chicos, están muy bien. Las arrugas, viste, con problemas, sí. No, son gente joven ustedes. Estamos nuevos. No necesitan nada. No, iba a preguntar por ahí si está la posibilidad de negarse a hacer un... Si vos notás que la paciente o el paciente... Muchas veces he dicho que no, y cada vez más. Cada vez más porque cada vez más detecto esta parte psicológica, esa parte encubierta de la persona que me doy cuenta de que no está preparada. Por ejemplo, tengo un ejemplo, vino una paciente, me pagó por adelantado un tratamiento carísimo, llegó ese día a hacérsela y yo la veo, cruzo la puerta, la veo pálida, puede estar asustada, la siento, querés un café, querés agua, ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? No, vengo con descompuesta del estómago y hace unos días le digo, no te hago hoy el tratamiento. Así. Pero ¿cómo? Si ya te lo pagué y me trajo mi marido y me está esperando. No, te hago hoy el tratamiento. No es una urgencia. Te voy a hacer una orden de laboratorio, te vas a ir a estudiar qué es lo que tenés. Cuando descartemos algo, venís. Pero en el caso de que viene alguien y te dice, no sé, que vos sabés que se va a arrepentir. Sí. Que se poneme una trucha así. No, pero esperá, porque no, no, poneme, poneme, poneme. Y vos sabés que no, en esa hay negativa, o sea, puede haber negativa con una explicación, imagino. No, yo doy todas las explicaciones. Pero en Buenos Aires vos levantás una piedra y sale un centro de estética. Yo estoy en pleno Belgrano y hay miles, entonces, y hay miles de médicos que sí se lo van a hacer. ¿Entendés? Entonces yo le digo, mirá, yo, mi concepto estético es tu mejor versión y esa no va a ser tu mejor versión porque yo tengo que tomar todas las medidas de la cara y un labio así, no va con tu nariz, no va con tus ojos, no va con tu formato de cara. O sea, no te va a gustar. Vos lo querés, te puedo recomendar 10 profesionales que te lo van a hacer. Con mucho gusto nosotros nos derivamos, gente. Trabajamos en conjunto. No pongas más de los pinchazos. Sí que los pinchazos. Viste, corre un frío. Bueno, chicos, ¿qué tenemos para la doctora? Tenemos fotos, sí. Hay un set de fotos, contale, Clau, lo que vamos a ver ahora para la doctora. Claro, este bloque tiene que ver con unas imágenes que van a aparecer en pantalla. Te pedimos una o dos palabras, una frase muy breve de cada una de las imágenes que van a estar apareciendo. A ver. Podés pasar si querés. Podés ir paso, claro, sí, seguramente como soldán. Justo. Bien, ahí está. No lo conozco. Bueno, no vas a ver si. Tampoco. Recién lo viste en los bloopers. Mick Jagger, que está con COVID. Bueno, ahí tenemos un caso testigo de alguien que se mantiene muy bien. Con COVID en Amsterdam. Sí. Fuera de esta situación digo... ¿Cómo baila? Claro, cómo baila. Bueno, esta gente, esta gente... ¿Qué lleva la jeringa? Esta gente es la que yo te digo puede hacerlo porque ha recibido los mejores tratamientos que te puedes imaginar a nivel del mundo. Lo deben para financiar, imagínate. Exacto. Entonces, se mantienen así y sabemos que han pasado por todas. Claro. Y están impecables. ¿Qué? 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 Admiro a la gente porque así todo sigue siendo Mick Jagger. Claro. Vos ves a otros actores que no los quiero nombrar pero vos no los reconoces. Ah, Mickey Rourke. Bueno, ahí hay un ejemplo. Mirá. Bueno, ahí hay un ejemplo de... El Guasón. El Guasón y la actriz. De un exceso de estética porque se podría haber mantenido ese rostro bello, bellísimo, que era hermosísima y bueno... ¿Está desbalanceado? ¿Qué es lo desbalanceado? ¿Qué es lo desbalanceado? Mirta Legrana es un ejemplo de una estética perfecta. Claro, es de ella. Porque es Mirta Legrana. Es Mirta Legrana hace 60 años que aparece en la televisión. Sí, no la mandes al frente. No, no. 60 años que yo... Por lo menos, sí, sí. Yo nací y los almuerzos de ella los veía. En blanco y negro. Y siempre fue bellísima y siempre fue Mirta Legrana. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Hay otra más? Ah, qué hermosa foto. Se vienen las naves. Este... Bueno. ¿Crees, no crees? Por supuesto que creo. ¿Viste algo? Sí, por supuesto. Luces he visto, eh. Todo el mundo ya se ve luces en la televisión. Platillo puede haber visto uno o dos de día, pero como hoy hay tantos drones y tantas cosas, viste, yo más que... Te tomas con pinza. Siempre que estoy enfrente a las luces o hago alguna tarea, me encanta ir con Marcelo Albala, que hace una hermosa presentación en Los Terrones, que es un lugar de capilla los sábados de la noche y se... Más, siempre digo a todas las personas que me preguntan, es más lo que se siente que lo que se ve. Y ahí no hay que ir con expectativa a sacar foto para mostrarle a los demás, porque acá hay una cuestión de ir y cerrar los ojos y sentir, porque es una experiencia sumamente especial. A cada uno le pega como le pega, cada uno lo siente como lo siente. Ahí hay otro. Cristo. ¿Qué es que es Cristo? El Cristo. Mi amado Cristo. ¿Sos creyente? Sí. Creo en la espiritualidad, no en las religiones. Las religiones separan para mí muchas veces y las he estudiado todas, he pasado por todas, he estudiado por suerte, me casé con una persona de la colectividad judía, después estudié yoga, estudié la india, estudié budismo, me encantan las religiones, pero bueno, tengo un amor por Cristo. Y es justo. Aparece todo. De tu atuendo se nota, ¿no? Tenés el ojo de Horus, tenés el indumentario hindú, ¿no? Tengo todo. Tenés una mezcla de todo. Sí, tengo todo y creo en todo, pero creo en la espiritualidad porque creo que es todo la misma energía. Teníamos más fotos. ¿No vi las fuiste más fotos? ¿Quedan algunas más? A ver. Antes de ir a la pausa. Meditación. Ahí está haciendo la postura del yogui con un mudra, un mudra especial, hay muchos mudras y bueno, se está invocando esa energía particular que baja por el yoga, digamos, a través de los chakras. No sé si hay otra, sí. Esta, no, no, no comparto. No. No. Este, bueno, mi lugarcito en el mundo, por ahora. Ya elegido, ya te gusta. Bueno, perfecto, Silvina, gracias, pasó por el cuadrito de nuestras fotos. Nos vamos, tenemos que compartir una pausa porque tenemos, ¿qué tenemos después? Hay de todo, ¿no? Vienen los memes, sí. Hay memes, no sé si hay algún video. Y vamos a estar agradeciendo a la doctora la visita aquí en Vivo el Jueves. Pausa breve, cortita y ya seguimos con el programa. No te vayas, ya seguimos con más Vivo el Jueves. En Vivo el Jueves también te acompaña Black Pixel. Black Pixel Impresiones. Diseño gráfico, cartelería, impresión de planos, impresiones fotográficas. Trabajá con quienes saben, con capacidad y trayectoria, años de experiencia. Black Pixel Impresiones. 9 de julio, esquina argentina, La Falda. www.blackpixelimpresiones.com.ar Estos son los trabajos de fondo que se están haciendo para recuperar, restaurar y poner en valor la carpeta asfáltica de Capilla del Monte. Es un trabajo muy complejo que requiere romper, como podrán ver, los paños de hormigón, levantarlos y arreglar los caños que están abajo, que normalmente los caños de cloaca y los de agua son instalaciones muy viejas que hay que cambiarlas, arreglarlas, restaurarlas. Y después se le pone hormigón H21 de nuevo y lleva un tiempo de fraguado. Y esta es la forma en la que estamos arreglando las calles de Capilla del Monte a lo largo de todas las calles del pueblo. Un trabajo nos va a llevar un tiempo, pero lo vamos a sostener durante todo el año. Seguimos con más Vivo el Jueves. Bueno, ahí estamos, bloque final. Nos quedan cinco minutos de reloj realmente para saludar a la doctora, pero por supuesto repasar memes, videos que tenemos en la semana, algunas cosas graciosas, algunas que aparecen por ahí, que tenemos todos en los celulares y empezamos a compartirlas ahora. ¿Les parece? Sí, con la presentación de Marta Oliva, claro que sí. Con Marta Oliva, por supuesto. Ahí en nuestra señora del Carmen 982 en Huerta Grande, en el Centro Cívico. Ahí están, los mejores uniformes para el comercio, para la industria. Y ya se viene la indumentaria de Vivo el Jueves dentro de muy poquito. La indumentaria de abrigo, la del frío. Sí, mirá cómo está la noche de hoy. Tendría haber traído una bufana, aunque sea hoy chino. Sí, tiene medio sabridado, me parece. Bueno, vamos con Marta Oliva. A ver, comenzamos a compartir Emi porque nos queda muy poquitito de tiempo. A ver, cuando quieras, lo ponemos en pantalla. Estamos fuera de la doctora acá. ¡Ala, señor! ¡No! ¡Alto error! Sacrilegio. Podría haber ido otra góndola. Podría haberse llevado la caja. Encima, mira con qué ganas que hagan. Claro, el caso de una chica que fue de pay de su trabajo en Rafael, en un supermercado. ¿Dónde compra los vinos, sí, el vikingo? Vos sos de ahí piquindo. Eso es un gran desperdicio. Después se repitió, pero dice que no publicaron la primera parte del video, donde ella le reclama a los empleadores las malas condiciones. Lo cierto es que esto fue lo que se hizo ir. Los gritos son de ella o de los chinos. ¿Por qué? No, no. Pero no sé. Bueno, pero ahí eran vinos vencidos. No, no, no. 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 Lo sacamos el barandón este bien. Ah, y esto. Ah, no. ¿Qué es esto? Pará. El camionero que filmó el supuesto... La parca. Una llorona cordobesa, versión Córdoba. El Envy dice que es alguien que se sube. No, pará. Ah, no. Ah, no, es viva. Está viva. Sí, sí. La está llevando ahí atrás. No, yo me largo el camionero. No, no vengo atrás, yo me largo. Está completamente prohibido por tránsito. Sí. Muy peligroso. No, no, no. Pero pará, pará, pará. Porque dicen que es un fantasma. Sí. Ah, yo pensé que era una pintura. No, no, no. Dicen que es un fantasma. Muy moderna para ser un fantasma. Sí, por ahí sí. Yo me lo imagino con algo. No, no, por Jesús María, para qué lado. No, los camioneros son de Jesús María, pero las imágenes son de Santa Fe. Santa Fe, eso sí. Ah, qué loco. Lo habrán hecho por favor. Una especie de llorona. Bueno, ¿qué más hay en la semana? Esto que después no dormimos. ¿Qué es esto? La formación de Chile para el mundial. Ah, mirá. Viste que Chile al final no va en toda la red. O sea, Chile es la única selección del planeta que quedó afuera dos veces del mismo mundial. Por fin, chicos, por fin quedó afuera de algo. La vida es justa. Vamos a ver. Chile, con Sony, Panasonic. Esto es buenísimo. Sí, viene bien ahora para ver. Sin comentarios. Tendrá calefacción. Sí, bueno. Vamos, que sigue porque se pudre. Feria de aquí, 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 el que viene. Jueves, viernes, sumamos el sábado, domingo y lunes. Eso, bueno. Claro. Argentina 20-22. Bueno, a ver qué sigue. Chico. Es argentino, trabaja en Noruega y dice que gana mucha plata limpiando vómitos. Ah, la pelota. No es lo más digno, pero tengo campeona no me va, hermano. Pero parece que vive en Argentina. Vos sabés que cuando, al principio decís, no, no, no. Cuando llegás a la campera, la palabra campera, viste como que te quedás pensando. Sí, bueno, capaz que doble fuerza, ¿no? Sí, eso era una buena marca. Bueno, a ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Nada más? ¿Listo? Bueno, ya llegamos al final. Tenemos algunas cositas dulces todavía por compartir de Villa Bombón. Chicos, vamos cerrando y, por supuesto, el enorme agradecimiento a la doctora que nos ha visitado. Como siempre decimos, seguramente no va a ser la primera vez que vas a pasar por Vivo el jueves y por Next Televisión con un tema tan interesante y tan apasionante para todos, para hombres, mujeres, grandes, chicos. Así que está muy bueno. Gracias, Silvina. No, yo también quiero agradecer a todo el Valle de Punilla porque me he recibido con una amorosidad enorme a este programa, Pablo, este equipo, la verdad que es fabuloso. No se pierdan Vivo el jueves porque es un programa completo y divertido. Así que encantadísima de estar acá y cuando quieran y el tema que surja, si salen preguntas, no tengo el problema de venir a preguntarles, a responderles a todos. Nos mandás videíto de Capilla de Montes respondiendo a una inquietud. Está buena esa, ¿sabes? Sí, sí, muy buena. Podemos hacer respuestas en vivo, sí, mandarlas. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Te imaginas que agarres la jeringuita, póngase la otra? No, pero que mucha gente no se anima a preguntar y yo siempre me encanta responder. Hay que demitificar todas estas cosas. Hay que educar a la población también en cómo son las cosas, así que... Está bueno. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Claudio, gracias. Excelente programa, la pasé muy bien como siempre y hasta la semana que viene. Venimos la semana que viene que surge peronismo y alguna de las cuestiones que vamos a estar debatiendo. Chino, nos vemos. Buen fin de semana largo para todos, que se disfruten estos días de descanso y bueno, nos reencontraremos el próximo jueves. Bueno, Pablito, como venimos, no hablamos nada de fútbol hoy, pero viene arriba, venimos subiendo con jugadores menos y todo bien, muy bien. El relato, el próximo programa. ¿Hay imágenes de ese partido? ¿Hay imágenes de ese partido? A lo gladiador terminaron el partido. Bueno, pero vamos a contar la próxima. Chau, vikingo, como siempre. Gracias, doctora, nuevamente. Silvina, gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes en casa el próximo jueves, aquí en la pantalla de Next, por supuesto, en Vivo el juego. Chau. Chau.